bienvenido bienvenida a la lectura del secreto admirable del santísimo rosario de san luis maría griñón de monfort si es la primera vez que te llega este vídeo al finalizar en la pantalla te dejo el podcast completo por si quieres escucharlo desde desde el principio si no estás suscrito o suscrito al canal me gustaría que te suscribieras que activarás la campanita de las notificaciones para que te llegaran todos los vídeos y en este séptimo episodio séptima parte os sigo narrando las siguientes tres rosas de la segunda decena excelencia del rosario manifestada por las oraciones que lo componen y continuamos con las excelencias del ave maría al finalizar estas tres rosas te dejo el rosario de la llama de amor a nuestra señora por si quieres acompañarme a rezarlo muchísimas gracias de antemano muchas bendiciones y empezamos con la lectura decimos de esta rosa el ave maría su belleza aunque no hay nada tan excelso como la majestad divina ni tan abyecto como el hombre considerado como pecador la augusta majestad no desdeña nuestros homenajes y se siente honrada cuando cantamos sus alabanzas ahora bien la salutación angélica es uno de los cánticos más bellos que podemos entonar a la gloria del altísimo te cantaré un cántico nuevo la salutación angélica es precisamente el cántico nuevo que david predijo se cantaría en la avenida del mesías hay un cántico antiguo y un cántico nuevo el antiguo es el que cantaron los israelitas en acción de gracias por la creación la conservación la conservación la esclavitud el paso del mar rojo el maná y todos los demás favores celestiales el cántico nuevo es el que entonan los cristianos en acción de gracias por la encarnación y la redención dado que estos prodigios se realizaron por el saludo del ángel repetimos esta salutación para agradecer a la santísima trinidad por tan inestimables beneficios alabamos a dios padre por haber amado tanto al mundo que le dio su unigénito para salvarlo bendecimos a dios hijo por haber descendido del cielo a la tierra por haberse hecho hombre y habernos salvado glorificamos al espíritu santo por haber formado en el seno de la virgen maría ese cuerpo purísimo que fue víctima de nuestros pecados con estos sentimientos de gratitud debemos rezar la salutación angélica acompañándola de actos de fe esperanza caridad y acción de gracias por el beneficio de nuestra salvación aunque este cántico nuevo se dirige directamente a la madre de dios y contiene sus elogios es no obstante muy glorioso para la santísima trinidad porque todo el amor que tributamos a la santísima virgen vuelve a dios causa de todas sus perfecciones y virtudes con él glorificamos a dios padre porque honramos a la más perfecta de sus criaturas glorificamos al hijo porque alabamos a su purísima madre glorificamos al espíritu santo porque admiramos las gracias con que colmó a su esposa del mismo modo que la santísima virgen con su hermoso cántico el magnificat dirige a dios las alabanzas y bendiciones que le tributó santa isabel por su eminente dignidad de madre del señor así dirige inmediatamente a dios los elogios y bendiciones que le presentamos mediante la salutación angélica si la salutación angélica glorifica a la santísima trinidad también constituye la más perfecta alabanza que podemos dirigir a maría deseaba santa matilde saber cuál era el mejor medio para testimoniar a su tierna devoción a la madre de dios un día arrebatada en éxtasis vio a la santísima virgen que llevaba sobre el pecho la salutación angélica letras de oro y le dijo hija mía nadie puede honrarme con saludo más agradable que el que me ofreció la santísima trinidad por él me elevó a la dignidad de madre de dios la palabra ave es el nombre de eva me hizo saber dios en su omnipotencia me había preservado de toda mancha de pecado y de las calamidades a que estuvo sometida la primera mujer el nombre de maría que significa señora de luz indica que dios me colmó con sabiduría y luz como astros brillantes para iluminar los cielos y la tierra las palabras llena de gracia me recuerdan que el espíritu santo me colmó de tantas gracias que pudo comunicarlas con abundancia a quienes las piden por mediación mía diciendo el señor está contigo siento renovarse la inefable alegría que experimenté cuando el verbo eterno se encarnó en mi seno cuando me dice bendita tú eres entre todas las mujeres tributo alabanzas a la misericordia divina que se dignó elevarme a tan alto grado de felicidad ante las palabras bendito es el fruto de tu vientre jesús todo el cielo se alegra conmigo al ver a jesús mi hijo adorado y glorificado por haber salvado al hombre décimo séptima rosa el ave maría sus maravillosos frutos entre las cosas admirables que la santísima virgen reveló al beato alano de la rupe y sabemos que este gran devoto de maría confirmó con juramento sus revelaciones hay tres de mayor importancia la primera que la negligencia tedio y adversión a la salutación angélica que restauró al mundo son señal probable e inmediata de reprobación eterna la segunda que quienes tienen devoción a esta divina salutación poseen una gran señal de predestinación la tercera que quienes han recibido de dios la gracia de amar a la santísima virgen y servirla por amor deben esmerarse con el mayor empeño para continuar amándola y sirviéndola hasta que ella los coloque en el cielo por medio de su hijo en el grado de gloria que conviene a sus méritos todos los herejes que son hijos de satanás y llevan señales evidentes de reprobación tienen horror a la ave maría quizás aprenden el padre nuestro pero no la ave maría preferirían llevar sobre sí una serpiente antes que una camándula entre los católicos aquellos que llevan la marca de la reprobación apenas se interesan por el rosario son negligentes en rezarlo o lo recitan tibia y precipitadamente aunque yo no aceptará con fe piadosa lo revelado al beato alano me basta la experiencia personal para convencerme de esta terrible y a la vez consoladora verdad no sé si veo con claridad como una devoción tan pequeña puede ser señal infalible de eterna salvación y su defecto señal de reprobación no obstante nada y más cierto vemos en efecto que quienes en nuestros días profesan novedosas doctrinas condenadas por la iglesia a pesar de su aparente piedad descuidan en demasía la devoción del rosario y frecuentemente lo arrancan del corazón de quienes les rodean con los pretextos más hermosos del mundo evitan con cuidado condenar abiertamente el rosario y el escapulario como hacen los calvinistas pero su proceder es tanto más pernicioso cuanto más sutil hablaremos de ello enseguida mi ave maría mi rosario o corona son mi oración preferida y mi piedra de toque segurísima para distinguir a quienes son conducidos por el espíritu de dios de quienes se hallan bajo la ilusión del espíritu maligno he conocido almas que parecían volar como águilas hasta las nubes por la sublimidad de su contemplación eran sin embargo miserablemente engañadas por el demonio sólo llegué a descubrir sus ilusiones al ver que rechazaban el ave maría y el rosario como indignos de su estima el ave maría es un rocío celestial y divino que al caer en el alma de un predestinado le comunica una fecundidad maravillosa para producir toda clase de virtudes cuanto más regada esté un alma por esta oración tanto más se le ilumina el espíritu más se le abraza el corazón y más se fortalece contra sus enemigos el ave maría es una flecha inflamada y penetrante que unida por un predicador a la palabra divina que anuncia le da fuerza de traspasar y convertir a los corazones más endurecidos aunque el orador no tenga talento natural extraordinario para la predicación el ave maría fue el arma secreta que como dije antes sugirió a la santísima virgen a santo domingo y al beato alano para convertir a los herejes y pecadores de aquí surgió la costumbre de los predicadores de rezar un ave maría al comenzar la predicación como afirma san antonio décimo octava rosa el ave maría sus bendiciones esta divina salutación atrae sobre nosotros la copiosa bendición de jesús y maría efectivamente es principio inefable que jesús y maría recompensa magnánimamente a quienes le glorifican y devuelven centuplicadas las bendiciones que les tributan quiero a los que me quieren y para llenar sus bodegas es lo que proclaman a voz en cuello jesús y maría amamos a quienes nos aman los enriquecemos y llenamos sus tesoros quien siembra generosamente generosas cosechas tendrá ahora bien no es amar bendecir y glorificar a jesús y maría el recitar devotamente la salutación angélica en cada ave maría tributamos a jesús y maría una doble bendición bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús en cada ave maría tributamos a maría el mismo honor que dios le hizo al saludarla mediante el arcángel san gabriel quien podrá pensar siquiera que jesús y maría que tantas veces hacen el bien a quienes le maldicen vayan a responder con maldiciones a quienes los honran y bendicen con el ave maría la reina del cielo dicen san bernardo y san buenaventura no es menos agradecida y cortés que las personas nobles y bien educadas de este mundo las aventajan esta virtud como en las demás perfecciones y no permitirá que la honremos con respeto sin devolvernos el ciento por uno maría dice san buenaventura nos saluda con la gracia siempre que la saludamos con el ave maría quien podrá comprender las gracias y bendiciones que el saludo y mirada benigna de maría atraen sobre nosotros en el momento en que santa isabel oyó el saludo que le dirigía a la madre de dios quedó llena del espíritu santo y el niño que llevaba en su seno saltó de alegría si nos hacemos dignos del saludo y bendición recíprocos de la santísima virgen seremos sin duda colmados de gracias y un torrente de consuelos espirituales inundarán nuestras almas os espero si dios quiere para el próximo viernes a partir de las 10 de la noche hora española para terminar de leeros las últimas rosas de esta segunda decena y comenzaremos con la tercera decena que es la excelencia del santo rosario manifestada por la meditación de la vida y pasión de nuestro señor jesucristo ya así os dejo si queréis acompañarme a rezar el rosario de la llama de amor de nuestra madre santísima muchísimas gracias por acompañarme y muchas bendiciones por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén corazón doloroso e inmaculado de maría ruega por nosotros que nos refugiamos en ti madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón madre nuestra sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén En honor a la llaga del sagrado hombro de Jesús, nosotros adoramos la llaga de tu sagrado hombro con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas, enfermedades en este día y para siempre sean actos de amor por ti. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En honor a las llagas de las sagradas manos de Jesús, nosotros adoramos las llagas de tus sagradas manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de nuestras manos en este día y para siempre, sean un acto de amor por ti. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En honor a las llagas de sus sagrados pies de Jesús. Nosotros adoramos las llagas de tus sagrados pies, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que demos en este día y para siempre, sean un acto de amor por ti. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén En honor de la llaga del Sagrado Costado de Jesús Nosotros adoramos la llaga de tu Sagrado Costado Con dolor profundo y verdadero Permite que cada latido de nuestro corazón En este día y para siempre Sea un acto de amor por ti Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Corazón doloroso E inmaculado de María Ruega por nosotros Que nos refugiamos en ti Madre nuestra Madre nuestra Sálvanos Por la llama de amor De tu inmaculado corazón Madre nuestra Sálvanos Por la llama de amor De tu inmaculado corazón Madre nuestra Por la llama de amor De tu inmaculado corazón Madre nuestra Sálvanos Por la llama de amor De tu inmaculado corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Virgen Santísima, sálvanos e inunda toda la humanidad con las gracias de tu llama de amor Ahora y la hora de nuestra muerte. Amén En desagravio al Inmaculado Corazón de María Oh Madre Nuestra Dulcísima Permite por piedad que nosotros, tus devotos hijos Unidos en un solo pensamiento de veneración y amor Vengamos a reparar las horrendas ofensas que cometen contra ti Tantos desventurados que no conocen el paraíso de bondad y de misericordia de tu corazón maternal De las horribles ofensas que se cometen contra tu dulcísimo Jesús Te consolaremos, oh María De la espada de dolor que hijos degenerados quieren nuevamente clavar en tu corazón maternal Te consolaremos, oh María De las horribles blasfemias que se vomitan contra tu purísimo y santísimo nombre Te consolaremos, oh María De las infames negaciones que se hacen de tus privilegios y de tus glorias más excelsas Te consolaremos, oh María De los insultos que los protestantes y otros herejes lanzan contra tu culto dulcísimo Te consolaremos, oh María De las acrílegas ofrentas que los impíos cometen contra tus carísimas imágenes Te consolaremos, oh María De las profanaciones que se cometen en tus santuarios Te consolaremos, oh María De las ofensas contra la virtud angelical que en ti se personifica Te consolaremos, oh María De los ultrajes que se cometen con las modas perversas Contra la dignidad de la mujer por ti reivindicada y santificada Te consolaremos, oh María De los horrendos delitos con que se aparta a los inocentes de tu seno maternal Te consolaremos, oh María De las incomprensiones de tus derechos divinamente maternales Por parte de tantas madres Te consolaremos, oh María De las ingratitudes de tantos hijos a tus gracias bellas Te consolaremos, oh María De la frialdad de tantos corazones frente a tus ternuras maternales Te consolaremos, oh María Del desprecio de tus invitaciones de amor Te consolaremos, oh María De la cruel indiferencia de tantos corazones Te consolaremos, oh María De tus lágrimas maternales Te consolaremos, oh María De las angustias de tu dulcísimo corazón Te consolaremos, oh María De las agonías de tu alma santísima en tantos calvarios Te consolaremos, oh María De tus suspiros de amor Te consolaremos, oh María Del martirio que te ocasiona la pérdida de tantas almas redimidas Por la sangre de tu Jesús Y por tus lágrimas Te consolaremos, oh María De los horrendos atentados que se cometen contra tu Jesús Que vive en su vicario Y en sus sacerdotes Te consolaremos, oh María De la conjuración infernal Contra la vida de tu Jesús en su iglesia Te consolaremos, oh María Oh Madre Santa dulcísima Que en el heroísmo de tu amor maternal Al pie de la cruz Rogaste por aquellos crueles Que martirizaban tan atrozmente a tu amado Hijo Jesús Y desgarraban tu corazón ternísimo Ten piedad de todos los desventurados e indignos que te ofenden Haz que ellos también puedan ser acogidos en tu seno maternal Purificados por tus lágrimas benditas Y admitidos a gozar los frutos estupendos de tu maternal misericordia Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Madre nuestra, sálvanos Por la llama de amor de tu inmaculado corazón Amén 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 Gracias por ver el video